Bueno y ya estamos cerrando este 2022, estamos ya en las últimas horas vividas y creo que es importante poder detenernos este tiempito, tomarnos unos minutos, unos segundos para poder hacer cada uno en silencio ese regreso a cada momento vivido a lo largo de todo este año, un año que seguramente te trajo aprendizajes, que te trajo alegrías, que te trajo momentos especiales, que seguramente te trajo alguna lágrima, pero poder hacer ese recorrido con amor, con respeto, con simplemente viviéndolo con un sentimiento de en cara al aprendizaje de todo lo vivido, espero que puedas tomarte esos minutos, que puedas tomarte ese tiempito para reflexionar y para poder de esa manera soltarlo y seguir adelante y que ese 2023 que está aquí nomás a unos pocos minutos, horas de llegar a nuestras vidas, sea un año que se inicie en paz, un año que se inicie con tranquilidad, rodeado de los seres queridos, con amor en el corazón, desde la gratitud, celebrando la vida y celebrando un nuevo comienzo, un nuevo año que seguramente va a nuevamente sorprendernos con nuevas experiencias, con nuevos aprendizajes, con nuevos momentos a ser vividos y a ser descubiertos día a día, que lo vivamos desde la tranquilidad de nuestro corazón, con las dificultades y con las alegrías que en este momento a cada persona nos toque atravesar. Les deseo un muy feliz 2023, gracias por acompañarnos cada tarde, gracias por esos mensajes que nos envían y que nos hacen llenar el corazón de alegría, el saber que están ahí, sintonizándonos y compartiendo los momentos que durante dos horas cada día compartimos con todos ustedes. Gracias a los dueños de esta casa, la familia GANE, que siempre nos abre las puertas con respeto y con mucho amor al trabajo que realizamos. Gracias a todo el equipo de producción y a este equipo técnico que cada tarde pone lo mejor de cada uno y pone su profesionalismo y su conocimiento para poder compartir un buen programa con todos ustedes. Gracias a la vida, gracias a nuestras familias y gracias infinitas a todos ustedes por acompañarnos tarde a tarde. Nos volvemos a encontrar en el 2023. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!